buenos días tardes o noches bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de cursos cada online mi nombre es david castillo y te invito a que conozcas sobre este tema qué es y para qué nos sirve e-drawings 2020 la versión pro bueno tradicionalmente e-drawings de lo que trata es que es un software más ligero que solidworks mucho más ligero que solidworks pero la ventaja que nos da es que nos permite abrir los archivos nativos desde solidworks o transformados para e-drawings específicamente básicamente lo que siempre hemos podido hacer en e-drawings es abrir partes ensambles y dibujos en el caso de ensambles no ocupas tener activos todos los componentes del ensamble para poderlo ver por ejemplo a diferencia de solidworks tú tienes que tener el ensamble y todas las piezas hijas del ensamble para poderlo visualizar correctamente pero aquí no simplemente por ejemplo voy a abrir un archivo y sólo necesito el puro archivo de ensamble para poder ver el despiece en esta versión pro del 2020 tengo en la parte de abajo en la lista de componentes los pudiera abrir de manera individual me lo abre como una nueva pieza con un componente individual y también pues lo puedo igual que las versiones anteriores si tiene los permisos lo puedo medir y me da las distancias puedo controlar si seleccionó caras aristas o puntos y una de las bueno creo que de las mejores aportaciones que tiene este esta versión pro y el líder y estas versiones nuevas de dragons es que te hace un explosionado automático para este archivo la versión original no tiene una vista explosionada sin embargo y draw wings nos hace un explosionado y pues lo podemos ver aquí todas las piezas por separado inclusive podemos controlar la velocidad de cómo se va explosionando para ver desde dónde viene cada pieza también otro de las cosas es que sin romper ninguno de los vínculos de la pieza tú puedes agregar agarrar cada componente y separarlo para ver pues por ejemplo en este caso para ver el interior de la pieza pero pues podemos ir separando todo y al final del camino pues nosotros explosionando y quitando el explosionado podemos regresar a la versión original del archivo podemos hacer marcas podemos hacer anotaciones precisamente por si hay alguna corrección que realizarle al diseño pues se la hacemos llegar por medio de correcciones y guardando el archivo o como una versión de e-drawings lo puede ver o como un simplemente como un pantallazo con todas las anotaciones una como te digo esto es para el caso de ensambles por ejemplo lo mismo va a pasar con un dibujo no necesitas tener la pieza embebida para ver el dibujo completo a diferencia de solidworks y aquí por este lado tú puedes navegar entre las diferentes hojas que tenga tu archivo de dibujo y vas cambiando de vista entonces es una herramienta bastante poderosa es un programa pequeño entonces no ocupa mucho no tiene muchos requerimientos no necesitas tener la workstation para hacer revisión de dibujos lo puedes hacer desde aquí y pues aquí es donde yo te invito a que si le das suficientes me gusta a este vídeo y tiene muy buena aceptación vamos a hacer una review de el hidra wings pro pero en la versión para teléfonos móvil o desde aplicación a ver si vale la pena hacer el gasto de o la inversión en el programa para el móvil así que dale mucho me gusta suscríbete a este canal que la información te sea de utilidad bueno entonces regresando al tema yo creo que una de las principales aportaciones de este hidra wing pro es que tenemos la opción de abrir en realidad virtual cómo funciona esta opción de realidad virtual bueno aquí yo lo que voy a hacer es voy a buscar dentro dentro de mis archivos alguna algún concepto o alguna algún proyecto concepto que tenga voy a abrir este y lo que pasa es con esta realidad virtual es que fíjense me da una visión realista de cómo se vería mi diseño en la vida real por ejemplo en este caso es una es un concepto de una estación de trabajo es un diseño concepto tiene tengo aquí mi domi pero para que sea un poquito más visual podemos cambiarle a que tengamos la vista de una planta entonces pues si se fijan estoy adentro de una nave industrial tengo un piso de cemento y tengo aquí la instalación entonces tú te puedes colocar tus lentes de realidad virtual y te puedes hacer los controles y pues puedes ver cómo se vería adentro en el interior de donde lo vas a hacer la instalación aquí pues te explico brevemente este domi es una persona esta es una estructura por vigas en la que voy a sostener una un polipasto pequeño de alrededor para una tonelada y voy a tener dos máquinas de soldar y en esta estación de trabajo pues voy a soldar una estructura por medio de de clamps electroneumáticos entonces te da una vista bastante buena sin tener que hacer un renderizado y desde aquí pues tú puedes hacer tu grabación tú puedes tomar este los pantallazos para que tu cliente para que le muestras a tu cliente cómo quedaría esta estación de manera más realista y más presentable de igual manera le puedes poner y quitar sombras si no te gusta este tipo de piso le puedes poner otro en este caso Hydra Wings pues nos va nos da varias opciones para elegir el tipo de piso entonces pues esta herramienta está bastante poderosa está bastante buena te repito solamente te puede ayudar para visualizar para medir y para hacer anotaciones que puedes compartir muy fácilmente con tu equipo de trabajo sin más por el momento es lo que te puedo decir de este programita de Hydra Wings de esta breve revisión si quieres que te traiga más temas por favor apóyame con tu suscripción y con tus me gusta a los videos compártelo si crees que a alguien más le puede ser de utilidad ahora te repito si tiene muy buena aceptación este video te voy a hacer la revisión de el Hydra Wings Pro pero la versión para teléfonos móviles para que sepas si pues te va a ser de utilidad la inversión en este programa para tu teléfono sin más soy David Castillo me despido es todo por este video adiós gracias 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 gracias